Hay malestar entre los afiliados a la empresa Caprecom porque en diferentes oportunidades les han negado la atención médica porque la empresa prestadora de los servicios de salud no ha cancelado. Dialogamos con un funcionario de la S. Hospital Divino Niño quien afirmó que las personas afiliadas del nivel 1 a la EPS Caprecom seguirán siendo atendidas sin ningún problema en la entidad. El subgerente científico de la S. Hospital Divino Niño Héctor Fabio Arango afirmó que las personas que se encuentran afiliadas al nivel 1 de la empresa prestadora de servicio Caprecom seguirán siendo atendidas en dicha entidad. Nosotros acá no vamos a suspender la atención de los pacientes de Caprecom en el nivel 1, o sea en nuestra complejidad. El problema es cuando haya que remitirlo porque no nos lo reciben en ninguna parte. Nosotros asumimos ese costo social, la orden que tenemos del señor alcalde es no suspender servicios. Según información entregada por el subgerente científico de la S. Hospital Divino Niño, son un aproximado de 10.500 usuarios los que están afiliados a esta empresa prestadora de servicio. Aquí ya contratamos nosotros con Caprecom a 13.600 pesos usuario mes, terrible porque no más una radiografía nos cuesta a nosotros 32.000 pesos, para un embarazadito una ecografía vale 30.000 pesos, o sea que con una radiografía ya estamos duplicando más que duplicando lo que nos paga Caprecom a nosotros. El funcionario da un parte de tranquilidad para las personas que se encuentran afiliadas a la EPS Caprecom y afirma que el servicio se seguirá prestando con normalidad.